Eras la esencia, Eras la piedra, Eras mi estrella. Quedan las huellas, Pasos en tierra, Ella mi estrella. Voy descalzo, Y estoy pensando, En ella, Ella mi estrella. Tus ojos se cierran, Brillando en la ausencia, La vida no espera. La noche te acerca, Estoy descalzo, Estoy pensando, En ella, Ella, Ella mi estrella. Voy descalzo, Estoy mirando, Mi estrella. 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 Gracias.